Hola, ¿qué tal mis queridísimos sagitarios? Bienvenidos al oráculo de Raquel, agradeciendo tu participación en todo, tu participación en los en vivos, que estoy bueno, feliz contigo, eres un ser demasiado positivo, positiva, gracias por esas citas tan hermosas que has hecho conmigo, que hemos procesado perfectamente bien, y tengo todo que agradecerte con todo mi corazón, gracias por tus suscripciones, porque con estas suscripciones podemos seguir caminando juntitos en esta página, en este canal tan hermoso, sí, gracias por tus like, gracias por compartir, gracias por tus comentarios, gracias porque pues en automático te llega todo, porque ya procesaste un dedito en la campanita y tengo que agradecerte todo, gracias con todo mi corazón, pues te recuerdo que es una tirada generalizada, en donde todo, todo aquello que tú escuches y no te gusta, déjalo que procese, es imposible que el 100% salga para una persona, así de que si hay algo que no te gusta, que fluya, que fluya, que fluya, pero por más pequeño que sea una situación, bueno, pues llévala tu pensamiento, llévala tu corazón, procésala, cambia todo lo que tú quieras cambiar, pero siempre para tu beneficio, recuerda que yo Raquel te mando ahorita todas mis buenas vibraciones para que las vivas día a día, y que pienses que en el momento de actuar, de decretar, de pensar, de accionar, Raquel siempre te va a decir todo en positivo, decreta positivo, tienes que accionar las situaciones de el amor, del trabajo, del dinero, de todo, siempre en positivo, y verás que todas las cosas siempre se te van a dar perfectamente bien, si tenemos algún problemita por allí, demasiado, demasiado fuerte, pues ingresa para hacer tu cita, asigno de más cincuenta y dos, tres, 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 ocho, cuatro, dos, cero, nueve, cinco, cinco, vamos adelante con estas vibraciones tan, pero tan interesantes, pues vamos a ver ahora, que nos dicen estas cartitas, y sale una cartita maravillosa, sale la segunda cartita, y vamos a interpretar con todo nuestro corazón, definitivamente, si te estás lanzando a nuevas posibilidades, si te estás lanzando con toda tu fuerza, todo tu poder, pero aquí esta carta me encanta, porque dentro de la creatividad que te están proporcionando más y más y más y cada vez más fuerte, tú estás teniendo esa confianza en ti misma, teniendo esa confianza en ti mismo, al lanzarte tú, ya intuyes, ya tienes esa intuición desarrollada maravillosa, en donde tú piensas, ok, pues todo lo que viene, viene de la luz del universo, viene de la luz de Dios, viene de esta energía poderosa, que te toma de las manos, te sostiene, jamás te va a dejar caer, y estás en este proceso, ahorita, en este momento, si se están procesando energías totalmente diferentes, y tú estás tomando decisiones muy, pero muy cambiantes, esto es maravilloso, porque es maravilloso, porque todo lo vas a procesar para bien, todo lo vas a procesar con energías bastante positivas, y me encanta esa confianza que ya estás adquiriendo, con grandes conocimientos, y estás en procesos, en muchas ocasiones, que piensas que actúas con una gran madurez, creces, creces, caminas, 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 procesas, y todo lo vas a seguir haciendo con tanta confianza, me encanta porque te dan un diamante en rojo, el rojo quiere decir que tengas muy bien puestos los pies en la tierra para hacer tu día a día, tu proceso en cualquier aspecto, y el 5, el 5 es de arranque, es de empuje, es de caminar, es de procesar, y creo que sí lo vas a lograr, estás tomando un control absoluto de situaciones, pero muy cambiante, este control que tú estás llevando a cabo, has cambiado, has cambiado situaciones, me encanta, porque en este control estás utilizando tu corazón, y aquí estás recibiendo una energía de mucha fuerza, fuerza de mucho poder, que entra directamente por la coronilla, y lo procesas fuertemente, para que ilumine todo, todo, todo tu ser, esta fuerza, este poder, diciendo, yo puedo seguir adelante, yo hago los cambios, yo soy inteligente, yo soy maravilloso, maravillosa, yo puedo, porque este control me lo regala absolutamente Dios, te lo regala absolutamente Dios, en este inicio de entrar esta energía blanca contigo, esta energía en el momento que la procesas, con un control totalmente diferente, wow, de bonito, se manifiestan ángeles, arcángeles, seres de luz maravilloso, y empiezas un proceso energético, para tener este control absoluto, todas las nubes que te estaban cubriendo, se están alejando, se van, se van, se van, para que tú entres en este verde maravilloso del control, pero con tu corazón, con tus buenos sentimientos, con las situaciones que tú puedes procesar, cambiar, claro, que has entrado a una madurez bastante fuerte, y definitivamente tienes la fuerza, el poder, por eso te dieron muy bien aspectadas estas dos cartas, porque si estás caminando con mucha confianza, vas a seguir en este proceso, y me encantó, aquí me gusta mucho que te hayan dado un diamante en gris, que es la combinación de un yin y de un yang, con esta fuerza, y vas hacia arriba, vas hacia arriba, ¿qué quiere decir eso? Pues que vas en procesos energéticos bastante firmes, vas a traer una firmeza, bueno, wow, de bonito que no te la acabas, porque este control absoluto, pues es para ti, te pertenece, lo vas a caminar, lo vas a procesar, y pues voy a recorrer aquí tantito estas cartitas, porque vamos a ver ahora con tu tirada, si es verdad que se procesa, junto con estas cartas de inicio, vamos a ver si hay una relación maravillosa con estas cartas, wow, mira nada más, que barbaridad, comenzando, y hay una similitud increíble, te estás lanzando con mucha confianza, a procesar tu nueva vida, wow, de bonito, esa confianza, ese pensamiento, ese decretar, ese decidir, te está llevando con mucha confianza a seguir pasos, paso a paso, día a día, decreto con decreto, pensamiento con pensamiento, y cuando tú tomas esta decisión, que se asemeja perfectamente bien, con la carta de inicio, te dan aquí un equilibrio total, pero total y total, no tienes tiempo de sentirte cansada, no tienes tiempo de sentirte cansado, sino vas a andar activa, activo, lleno de alegría, y con gran, pero gran equilibrio, y también sabes por qué, porque Júpiter entró en acuario retrógrado, y entonces vas a retomar todas las cosas, todo lo que es retrógrado, retomas, reactúas, reinicias, y esto que viene tan fuerte, acuario está espectando totalmente fuerte, contigo, maravilloso, con una velocidad increíble, y viene junto con seres de luz maravilloso, para qué, para procesar, procesar esta energía maravillosa de control que te dieron en la carta de inicio, pero con todo tu amor, con toda tu energía, y claro que sí vas a procesar perfectamente bien, así de que, wow, de bonito, mira nada más, tienes un control, en este momento, fíjate, aquí tienes un control general, y aquí tienes un control en donde tú pones las cartas como a ti te apetezca, como a ti te convenga, como tú quieres procesar en el diario, diario, en el cambio, en el, en tu caminar, porque vas a caminar con seguridad, y tus decretos deben de ser firmes, recuerda siempre decretar firme, decretar en el presente, y todo llega, y todo te llegará, wow, de bonito, apenas estamos iniciando, están perfectamente bien aspectadas estas cartas, junto con tus cartas de inicio, qué hermosuras de cartas te están llegando, nueva conciencia en tu vida, eso sí, empiezas a cambiar, tu estado de conciencia va para mejorar, para hacer las cosas mucho mejor, estás procesando nuevas cosas con tu pensamiento, y pues hay en ciertos momentos que tú estás reacomodando, hay un poquito de ansiedad, pero fíjate muy bien, estas ansiedades, ya seas hombre, ya seas mujer, hay una mujer que te ayuda, te va a ayudar, si tú estás en procesos, por ejemplo, si perteneces a una empresa, pues te ayuda por el intelecto que te ve, y te ayuda a procesar ciertas situaciones de avance, eso sí, te digo, hay un avance totalmente increíble contigo, compañeras o compañeros de trabajo, si trabajas en otro tipo de empresas, también te van a ayudar para que todo te vaya perfectamente bien, todas las personas de Sagitario que están procesando en este momento, pues mucha ayuda, mucha ayuda, y debes estar alerta, porque muchas veces hay gente que ni conoces, y son ángeles que vienen revestidos como seres humanos, para darte la mano, para que proceses, para que sigas adelante, y yo digo que debes de actuar, actúa en todos los procesos que te vienen con tu inteligencia, y mira nada más que cosas tan hermosas, todo seguirá en un orden maravilloso, todo se te da, todo se te dará, hay mucha atracción, muchos beneficios contigo, y pues se está prosperando, hay mucha prosperidad, todo lo estás decretando, esa prosperidad te llega con mucho dinero, con mucha abundancia, todo cambio en el trabajo, en el proceso de relaciones, en el proceso de cambios, te viene exitosamente bien, con dinero, abundancia de avance, que tú vas a proporcionarte a ti misma, te vas a proporcionar a ti mismo, y todas las cosas te llegan por añadidura, definitivamente que sí, pero ten mucho cuidado con tu dinero, cuida tu economía, la economía pues con la familia, porque tienes oportunidades para que tengas amistades, buenas relaciones en el trabajo, la familia va a estar feliz, y te vas a sentir tú también tan feliz que te pones a celebrar, celebras con mucho entusiasmo, emocionalmente haces procesos de decir estoy muy bien, estoy procesando bien, quiero seguir adelante, quiero participar en el trabajo, en lo familiar, en la amistad, en lo que tú estés procesando, claro que sí vas a tener celebraciones, dentro de las celebraciones una madurez increíble que tienes en tu mente, porque procesas con un equilibrio de verdad, con un amor muy sincero, y con una transmutación o transformación dentro de tu vida, que hermosas cartas están procesando para ti, y que te aconseja esta carta, que camines, que camines por tu bienestar, que camines con mucha paz, sobre todo los caminos abiertos, llenos de árboles, llenos de la naturaleza, porque tienes que cuidar tus pulmones, tienes que procesar respiraciones, puedes hacer oraciones, puedes hacer contemplaciones, puedes hacer respiraciones muy pero muy profundas, energéticas, vibracionales, y te va a ir perfectamente bien, yo te digo que si hagas ejercicio, porque al hacer el ejercicio, aunque sea poco, pero te vas a empezar a sentir perfectamente bien, así de que realízalo, wow, de bonito, mira nada más que hermosura de carta, todo lo que has trabajado, todo se termina, fíjate bien, has hecho muchas cosas en tu vida, has procesado muchos cambios muy maravillosos en tu vida, has hecho grandes esfuerzos, te has superado, has caminado, has cambiado hasta de lugar de país, has hecho muchísimas cosas, y definitivamente, pues se terminan las cosas que te han costado tanto trabajo, pero se te abren nuevos caminos con la abundancia, todo llega con una energía demasiado positiva, si aquí los ángeles, arcángeles, en la abundancia, te están diciendo, te están proyectando toda la energía a tu ser, aquí tú das estos pasos para caminar precisamente con estos seres de luz maravilloso para la abundancia, la abundancia se te abre, abre dinero en abundancia, y vas a estar feliz, todos los cambios que vienen para ti son perfectamente buenos, todos los cambios, vas a empezar a procesar situaciones totalmente diferentes, y momento a momento, paso a paso, se revelan los caminos hacia donde vas a ir con esta abundancia, eres fuerte, decreta lo que tú quieres, decrétalo en presente, decrétalo en positivo, y verás que todo se te va a dar por añadidura, estás totalmente receptivo a todas las energías que vienen del universo, si estás recibiendo pensamientos de cambio, cuando las personas reciben pensamientos para cambiar, o tienen ideas extraordinarias en un cambio, es porque los ángeles te están llevando, esa comunicación a tu ser directamente, vamos a aprovechar, ángeles, arcángeles, seres de luz, vengan, 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 aquí, ahora, en este momento, en este espacio, siente, siente cómo llegan los ángeles maravillosos, y te escuchan en tus oraciones, y todo te van a responder, todo te llega, hay bastante felicidad, porque estás empezando procesos totalmente diferentes, y cuando tú estás en un poder, de meditación, de oración, de pedir, viene el éxito total, fíjate cómo queda en línea, todas estas cartas maravillosas, abundancia, éxito, pero el éxito principal de escuchar, todo aquello que te procesan, momentos de abundancia, de éxito, de prosperidad, utiliza tus redes sociales, y todo te llega súper, pero súper bien, hazlo, y verás que empiezas nuevos procesos, si eres una persona, que te tienes que relacionar por redes sociales, muy bien, si eres una persona, que te tienes que hacer negocios, de compra, venta, estando físicamente, procesando, esto te va a ir excelentemente bien, así de que todo, todo, todo te llega, avanza con tus planes, los que sean, planes grandes, planes pequeños, planes a futuro, todo se te está cambiando, todo se te está procesando, te indican mucho el caminar, fíjate cómo quedaron un triduo, de camino, 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 cuando se forman tres cartas iguales, en un proceso energético, yo siempre les he dicho, hay una protección de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que te procesan estos cambios maravillosos, y todos tus caminos, te van a llevar al éxito, a la abundancia, no más es cuestión de que tú hagas estos procesos, hazlos, camínalos, guau, de bonito, qué carta tan, pero tan extraordinaria, procesos de luz en tu creatividad, como la confianza que tú tomaste de un inicio, caminando hacia una luz verdadera, pues aquí te lo vuelven a reafirmar, entras en una creatividad, tu cabecita está llena de estrellas, por todo lo que tú estás recibiendo directamente para ti, y caminas más rápido, tus intuiciones, tus percepciones están más grandes, actúa con bastante, bastante, bastante inteligencia, para que hagas estos procesos, guau, de bonito, esta carta me encanta, porque sabes que, para mí, esta, como la negra, cuando sale todo negro, son comodines, comodines en una tirada, que te dicen, tú haz lo que tú quieras, tú procesalos como tú quieras, son comodines, esos comodines los puedes procesar con pensamiento, con actuación, con decidir, con caminar, con lo que tú quieras, así de que la carta del loco está perfectísima, dándote, porque tú eres una persona directo, directa, todo lo realizas con muchos aciertos, eso sí, todo lo logras, porque, pues, ya te dije en un inicio, que la entrada de Júpiter en Acuario, te procesa estas locuras, te procesa este amor, te procesa esta seguridad, te procesa todo lo que tú quieras hacer, y todo se te da mejor, yo te deseo muy buena suerte, felicidad, abundancia, porque sé, que no necesitas que nadie te diga cómo procesar, eres una persona sumamente inteligente, maravilloso, maravillosa, maravillosa, increíble, y es el momento de hacer estos procesos energéticos, y que nos sigue diciendo esta tirada, deja las energías negativas, todo está diferente, y todo lo puedes cambiar, con tus propias decisiones, con tus decretos, jala energías verdaderas, actúa, vamos, vamos, actúa, suéltate, camina, fluye ya, suelta las cosas que te atoraron anteriormente, las traías más fuertes, has ido procesando lentamente, y yo me he dado cuenta por las citas que tú has hecho conmigo, y hacemos esos procesos energéticos de soltar, y estás quedando totalmente libre, y si vas a hacer todos estos procesos únicos y maravillosos que están contigo, no te me inquietes más, para nada, quiero que te estés inquietando, suelta tu visión, tus visiones vienen totalmente claras, aquí te están diciendo todo lo que te manda el arcángel Metatrón, aspectas con Gabriel, caminas con Uriel, procesas con Miguel, todos los ángeles arcángeles están en esta carta, una representación de tu voz, de tu interior, de tu yo soy maravilloso, para que tú actúes en estas visiones que sí tienen la mayoría de los agitarios, sí tienen muy, pero muy buenas intuiciones, percepciones, y todo capturas, llénate de avances para que sigas brillando, 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 brillando maravillosamente, bien, y otra vez, mira cómo te están mandando aquí dos cartas de advertencia, de soltar y suelta todos estos apegos, estás pensando mucho en el amor, y pues es el momento, suelta un amor que te traía, pues cansada, cansado, un amor que procesaba pésimamente mal, suéltalo, el amor lo tienes que procesar con mucha inteligencia, suelta todo aquella situación que te ha dañado tanto, porque me atrevo a decirte que has sufrido en muchas ocasiones, te has aguantado y dices, qué hago Raquel, qué estoy haciendo, qué estoy procesando, pues ya te lo dijeron, es el momento de soltar, y si vas a soltar, porque yo sé que lo estás haciendo, ya muchos ya soltaron amores dañinos que no te llevan, pero para nada a cosas buenas, así de que vas a soltar fuertemente, lo estás haciendo y lo vas a seguir haciendo, respuestas justas que te van a llegar, todo lo hablas con esa persona y te vas a sentir muy aliviada, te vas a sentir muy aliviado, esto te da una situación que te pueden pedir perdón, porque como tú ya estás tomando otras decisiones y estás experimentando cosas nuevas, la parejita se sorprende y dice, perdón, te pido perdón, adelante, no te me detengas absolutamente por nada, así de que esa claridad la tienes que experimentar hablando de frente, y esto te dará un perdón, tanto te piden perdón, como tú un perdón para ti misma, para ti mismo, y te vas a sentir muchísimo mejor, pues ya lo hiciste anteriormente, ya has tenido experiencias un poquito que te han lastimado mi corazón, yo te digo, ya no estés experimentando más, sigue adelante, sigue adelante, y todo te puede cambiar, guau, de bonito, te dicen, sí, fíjate que sí vas a poder, porque estás entrando a una madurez, todo caminas con una fluidez, pero con una fluidez maravillosa, has tenido conocimientos, has tenido experiencias, y estás entrando en una madurez mental, no importa los años que tengas, la madurez mental no se mide por edad, se mide por inteligencia, y definitivamente sigue adelante, no me des pasitos para atrás, las personas aquí como esta cartita, que están solos, que están solas, o son solteros, o son solteritas, definitivamente, busca un nuevo amor, debes de decretar con firmeza, lo que quieres, y llegará un gran amor para ti, así de que todos, solteros, casados, los que están juntitos, los que son personas especiales, todo te están aconsejando, que vienen cosas nuevas, nuevas maravillosas dentro del amor, y claro que vas a tener cambios, porque estás procesando con mucha madurez, en cuestiones del amor, en cuestiones de trabajo, en cuestiones de decisiones de tu vida, claro que sí, por supuesto que sí, se aproxima un cambio en tu trabajo, pérdidas que tuviste anteriormente, pero que ahora, ya con tus experiencias, vienen los cambios, sobre todo, en línea, para anunciar grandes impactos, grandes felicidades, la gloria, el triunfo, el bienestar, y definitivamente, los cambios son totalmente favorables, fluye, 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 mi queridísimo, sagitarios en general, trabajos positivos, y debes de seguir adelante, los canales se abren, fíjate bien, tanto en el amor, con este fluir tan energético, en el trabajo, caminas y caminarás, todo perfectamente bien, fíjate que hay muchas personas, que como ya se separaron, de la toxicidad, ahorita en este momento, pueden tener parejas energéticas fuertes, de cambios maravillosos, que te están ayudando, a estos procesos de cambio, si tú tienes y gozas, de esa presencia, de esa pareja, que ya te sacó, que te ayudó, y que está procesando, este cambio, adelante, yo te felicito, con todo mi corazón, y ángeles, arcángeles, y seres de luz, que son tus ángeles, te dicen, suelta, purificas, adelante, mereces lo mejor, decreta tus verdades, mantente positivo, mantente positiva, pero no nada más un día, sino para siempre, con todas nuestras bendiciones, y no se te olvide, que siempre estoy a tu lado, guau, de bonito, como siempre te digo, te veo la próxima, bye.